Fue en 1914, una época en la que el mundo estaba emocionado por el progreso, maravillado con los nuevos dispositivos, bailando al ritmo de las modas, y las últimas invenciones. Fue una era llena de promesas y optimismo, un reflejo del avance de la humanidad, pero bajo la superficie tranquila, el aire estaba cargado de tensión, especialmente entre Francia y Alemania. Francia, como un niño que ha perdido su juguete, ansiaba recuperar sus territorios perdidos ante Alemania. Alemania, por su parte, era como un niño ambicioso en el patio de recreo, deseando expandir su territorio. El mundo no era simplemente un lugar para bailes elegantes y dispositivos brillantes, era como un emocionante juego de tagge, en el que todos querían ganar. Bajo la superficie de apariencias brillantes, el mundo parecía una olla a presión lista para estallar en cualquier momento. ¿Pero qué es esta historia? Ah, entiendo, continúa por favor. La nueva flota de guerra de Alemania, hacía que Gran Bretaña sintiera envidia. Alemania presumía de su gran flota naval, como un niño mimado orgulloso de sus nuevos juguetes. A Gran Bretaña no le gustaba en absoluto, ya que hasta ese momento era la dueña de los mares. El equilibrio de poder en el mar estaba siendo desafiado, y Gran Bretaña se sentía molesta. Mientras tanto, dentro de las fronteras de Francia y Alemania, se desarrollaba otro drama. Algunas regiones, cansadas de la situación actual, anhelaban la independencia. Eran como hermanos y hermanas cansados de seguir las reglas de sus mayores, y querían forjar su propio camino. Buscaron ayuda de la Gran Rusia. Así es el mundo en 1914. Un mundo lleno de envidia, conflictos internos y alianzas cambiantes. La sopa estaba caliente, la olla estaba a punto de hervir y explotar ante la menor chispa. Nuestra historia tiene lugar en Austria-Hungría, con el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando. A pesar de las amenazas recibidas, el archiduque decidió dar un paseo en su lujoso automóvil descapotable, desafiando las amenazas, y jugando a la ruleta rusa con su destino. Era como agitar un pañuelo rojo frente a un toro, una verdadera provocación para sus oponentes. Un grupo de conspiradores aprovechó la oportunidad para deshacerse del archiduque. Sus intenciones eran tan oscuras como las sombras en las que se escondían. Sin embargo, fallaron en su intento hiriendo a oficiales de su guardia personal en lugar del archiduque. Aunque estaba conmocionado en su calidad de caballero, decidió visitar a los oficiales heridos en el hospital, un gesto noble que sellaría su destino. Y finalmente sucedió. El archiduque, confundido y aterrado, tomó un giro equivocado. Fue el golpe de suerte que uno de los conspiradores esperaba, y apretó el gatillo. El archiduque y su esposa cayeron. Un día ordinario se había convertido en una pesadilla, ya que la muerte del archiduque, cambiaría el curso de la historia. ¿Recuerdas la chispa de la que hablábamos? Bueno, el asesinato del archiduque encendió la mecha. Austria-Hungría estaba furiosa, su ira burbujeaba como un volcán a punto de entrar en erupción. Señalaron a Serbia con el dedo, acusándola del asesinato de su querido archiduque. Buscaron ayuda de su gran amiga, Alemania, para obtener apoyo, buscando venganza. Fue un llamado a la justicia, un llamado a las armas, la chispa que encendió un incendio que consumiría el mundo. Si disfrutas de esta historia y deseas explorar otros relatos intrigantes de momentos importantes de la historia, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Espera, espera, ¿quieres decir que la gente quería matarlo, al archiduque, algo así? Déjame en paz. Él no los tomó en serio, subió a un automóvil descapotable. ¿Estás mejor ahora? Los malos dispararon a sus amigos, pero él salió ileso. Por favor, lávate las manos. ¿Qué tan molesto puede ser? Y luego, en lugar de huir, regresó a visitar a sus amigos heridos en el hospital, y luego lo mataron. Pero es una historia real. Veo que has estado prestando atención. En serio, no pensé que seguirías despierto. ¿Continúo? Claro, por favor. Esto está empezando a ponerse realmente interesante. La olla estalló rápidamente. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que una pequeña disputa se convierte en una gran pelea? Austria-Hungría, furiosa después del asesinato de su archiduque Francisco Fernando, señaló con el dedo a Serbia. No se trataba solo de un simple señalamiento. Buscaban venganza. Alentadas por su gran amiga, Alemania, declararon la guerra a Serbia. El fuego estaba encendido. Rusia, la hermana mayor de Serbia, no podía quedarse al margen y ver cómo Serbia, una nación eslava, era intimidada. Defendió a Serbia con la compañía de Francia, su gran amiga. Francia, a su vez, tenía a Gran Bretaña como amiga, que no quería entrar en la batalla. Pero ante los nuevos barcos de Alemania, y el hecho de que ésta había maltratado a Bélgica, no tuvo más remedio que ponerse del lado de Francia y Rusia. Montenegro, una pequeña nación balcánica, también se unió al lado de Serbia para hacer frente a Austria-Hungría y Alemania. Ya no era un juego. Con la olla que estalló y la sopa salpicando a todos, se había convertido en una gran batalla, una de las más grandes. Y así comenzó la Primera Guerra Mundial. Cuéntame un cuento, por favor.